También vamos a informarle otros desastres que ocurren en nuestros alrededores, pero en esta ocasión con los incendios a las diferentes viviendas y cómo todo esto se puede originar en un abrir y cerrar de ojos. Nos ubicamos en estos momentos en Chimaltenango para poderle dar a conocer sobre los detalles de este incendio que consumió gran parte de una recicladora. Las imágenes ya las tiene usted en pantalla en el momento exacto en que los socorristas llegaron a este lugar para poder sofocar las llamas que atentaban con propagarse hacia viviendas aledañas. De hecho, este incendio en la recicladora, las llamas consumieron en su totalidad una vivienda. Este incendio inició aparentemente en un predio en donde se almacena chatarra ubicado en la segunda avenida y sexta calle que dejó cuantiosas pérdidas. El suceso se reportó ayer lunes a medianoche. Francisco Sal, bombero voluntario, dijo de hecho que las llamas alcanzaron parte de una vivienda del señor Pedro Chuy, quien estuvo a punto de perder la vida a consecuencia de estas llamas porque él se encontraba dentro de esa vivienda. Y fue específicamente gracias a los vecinos que lo sacaron de su vivienda y pudo ponerse a salvo. Fueron más de 2 mil galones de agua los que utilizaron para poder sofocar estas llamas. Pedro Chuy, dueño de esta vivienda, dijo que perdió todas sus pertenencias, las cuales aproxima que suman un poco más de 50 mil quetzales. Mientras que la encargada de la chatarrera perdió al menos 5 mil quetzales y hasta el momento se desconoce si este siniestro inició en la cocina del vecino o en el interior del predio de chatarra. Según la información que se ha brindado, todavía están investigando para determinar en dónde se originan las llamas. Y por supuesto, ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque este vecino que se consumió totalmente la vivienda, pues ya vemos las imágenes, es una persona de escasos recursos que le ha costado mucho salir adelante. Y ahora, pues, lo poco que él tenía dentro de su vivienda, lo pierde absolutamente todo y por poco pierde hasta la vida. ¡Suscríbete al canal!